La palabra a los ministros, Diego va a dar el orden y al final voy a terminar esta conferencia de prensa también. Me toca la parte porque Patricia Ramonel, la directora del hospital, porque así como sufrieron problemas de edilicio y materiales, la parte pública también lo sufrió y la parte privada también, la gente sobre todo, ¿no? Pero entiendan que el hospital ayer no tenía luz, energía eléctrica, está la parte de infraestructura trabajando en este momento también en el hospital público y todo el sistema, como toda la parte privada, bueno, todos hemos sido perjudicados a la ciudad en forma total y bueno, pero estamos encaminados, estamos trabajando y vuelvo a repetir, no se puede llevar adelante si no lo hacemos todos en equipo. Así que en un principio quiero decir eso y bueno, Diego, ahora te digo la palabra. Le vamos a dar la palabra al director de seguridad, Claudio, a ti, que va a hacer un resumen. Bueno, muy buenos días. Anoche aproximadamente a la hora 22.30 aproximadamente, recibimos las primeras noticias de este hecho lamentable. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el intendente, con Maxi y procedimos a desplegarnos hacia el terreno, es decir, hacia Villa Mercedes con personal y asistencia. Como dice Maxi, este es un trabajo en equipo, todo el estado provincial está trabajando y colaborando y apoyando a Villa Mercedes. Una situación compleja, donde se ha estado trabajando durante toda la noche, seguridad ha desplegado 210 elementos, tanto de policía como de los distintos programas del Ministerio de Seguridad para asistir y colaborar y hacer el análisis de los distintos barrios que tenían cierta problemática, así como bomberos, San Luis Solidario, que es la defensa civil del estado provincial, trabajar en conjunto con la defensa civil de Villa Mercedes, como bomberos voluntarios y bomberos oficiales de la policía. Así también, policía estuvo haciendo su trabajo principalmente en prevenir que la gente estuviera en la vía pública debido a que había cables que se habían caído y podían electrocutarse. Así que se estuvo haciendo un fuerte trabajo durante toda la noche, más allá de la prevención que se llevó a cabo, se hizo una tarea muy grande previniendo más accidentes. Se afectó movilidad no solo de Villa Mercedes, sino que también se trabajó de otras localidades, incluso de San Luis, para trabajar en Villa Mercedes y están trabajando en este momento acá en el lugar, como también la asistencia de bomberos, bomberos oficiales, la brigada de San Luis Solidario, la gente de seguridad vial que está trabajando también en Villa Mercedes y seguridad comunitaria. Tenemos también, contamos con drones que se han traído para trabajar acá en Villa Mercedes. La gente ha hecho el peritaje en ciertas zonas, en los barrios más afectados, para que el Ministerio de Acción Social pueda trabajar, o de Desarrollo Social, disculpen, puedan trabajar y llevar los elementos necesarios para asistir a esas familias, con chapas y elementos, puertas, ventanas, colchones, para asistir a esas familias.